En 16 minutos estamos en este tercer tiempo radio de día viernes, estamos en simultáneo a través de 89.3 y a través de TV Florida, como siempre, como todos los días, y tenemos el placer y el gusto de recibir a uno de los floridenses más exitosos hoy por hoy en cuanto a fútbol se refiere, porque está convirtiendo goles, está en una liga que es una de las más importantes de Sudamérica, su equipo es líder, él es figura, así que más no se puede pedir, estamos en comunicación con Facundo Barceló, directamente de Guayaquil, desde Ecuador, Facu, bienvenido, y bueno, muchas gracias por estos minutos que nos brindás para charlar un rato. Bueno, Seba, ¿cómo andás? ¿Todo bien por ahí? Bueno, muchas gracias, sí, por suerte, venimos bien, así que disfrutando bastante el momento. Bien, bien, Facu. Bueno, ayer, lo hablábamos recién fuera del micrófono, yo te mandaba un audio temprano en la mañana porque, bueno, sabía que obviamente jugaban de tarde, pero, bueno, sin saber que iban a andar tan bien y que ibas a convertir un gol más. Venís durante varios partidos convirtiendo, Facu, eso, indudablemente, para un delantero es importantísimo, te da confianza, bueno, te genera una, te levanta la autoestima, te da tranquilidad, imagino, ¿no? Sí, se da justo la casualidad, hoy te comentaba que, bueno, por el tema del partido y que estábamos concentrando, no había podido ver el mensaje y, bueno, enseguida hoy cuando me levanté te contesté porque se dio justito la casualidad de que en la tarde hago el gol y, bueno, se dio completo, la verdad que el arranque de año que he tenido es muy lindo, la verdad que muy esperado, el de ayer fue el noveno gol, fue el tercero por Sudamericana y, bueno, en el torneo llevo seis en nueve partidos, así que muy feliz porque, bueno, el esfuerzo que se hace es grande y muchas veces a veces no se ve reflejado en los resultados y, bueno, que el momento este vaya acompañado con estos goles y con el equipo peleando el torneo y yendo muy bien ahora en la Sudamericana, teniendo este buen arranque, te da una satisfacción muy grande porque, como te comento, el esfuerzo que se hace es mucho y, bueno, hay que disfrutarlo. ¿Cómo se está viviendo todo el tema de la pandemia? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo viven el día a día ahí, Facu? Bueno, ahora estamos un poco con el rebrote, justo teníamos que jugar este fin de semana y por las medidas del gobierno se suspendió la fecha, están tratando de solucionar porque salió la disposición que el torneo local se tenía que jugar de lunes a viernes porque los fines de semana está prohibido la circulación, pero claro, somos cinco equipos los ecuatorianos que estamos entre Sudamericana y Libertadores, entonces sería prácticamente que imposible jugar los dos torneos en esos pocos días. Entonces, estamos un poco a la expectativa, se ha complicado un poco la situación, pero bueno, cuidándonos lo mejor posible y, bueno, tratando de que se solucione eso porque es muy difícil que nosotros podamos jugar en cinco días dos partidos teniendo viajes de por medio. Entonces, el martes ahora hay una reunión de la liga local con el gobierno y, bueno, esperemos se pueda solucionar porque si no sí se va a complicar un poco el torneo. Acer veía, no sé si lo tenés, a Mauricio Chavo Mesa, hizo una muy buena recopilación en Twitter, no sé si lo viste en Twitter. Sí, sí, lo vi, lo vi. Que te pide para la selección el Chavo. Pero fuera de toda broma, porque no es una broma, sos uno de los uruguayos que está convirtiendo más goles, estás en una edad preciosa también, pero hacía una buena recopilación y te mostraba convirtiendo más de 20 goles en los últimos 13 o 14 meses, Facu. Sí, con el Chavo siempre converso. La verdad que tengo una relación de muchos años y, bueno, a uno lo halaga que lo pidan para la selección. Obviamente es un sueño que me gustaría cumplir en algún momento, pero también hay que ser un poco realista. Sé que el momento que estoy pasando es muy bueno, pero la selección es algo también bastante complejo. Hay muchos delanteros, sobre todo los que están en Europa, están en un gran nivel. Si bien sí, acá en Sudamérica quizás soy uno de los más destacados, hay que tener un poco los pies sobre la tierra. Si en algún momento se da esa oportunidad, obviamente sería muy feliz. Yo trabajo para dar lo mejor de mí y, bueno, creo que haciendo este trabajo puede llegar a venir alguna de esas oportunidades, pero no es algo que me desespere porque, como te digo, hay que tener los pies sobre la tierra, saber lo que es la selección, la calidad de jugadores que hay, pero obviamente a uno lo halaga que lo nombren y lo tengan en cuenta porque es un reconocimiento de que se están haciendo las cosas bien y a uno lo pone muy feliz. Facu, ¿tienen una seguidilla de partidos importantes ahora, más allá de lo que me decías, de que no saben si sigue el campeonato local o no, pero bueno, tienen dos partidos por Copa Sudamericana y en el medio nada más y nada menos que el Clásico, ¿no? Sí, ahora se suspendió, pero teníamos 14 partidos en un mes y 10 días prácticamente, cada dos o tres días estábamos jugando con viajes largos de por medio. Ayer tuvimos un viaje muy largo a Argentina también porque las disposiciones del gobierno teníamos que ir a Buenos Aires, no podíamos ir derecho a Córdoba. Tenemos un viaje a Brasil también bastante largo y en medio de eso estamos peleando el torneo. Ahora dentro de dos fechas viene el Clásico que también va a definir un poco el torneo porque venimos los dos peleando. Entonces es una seguidilla muy importante y en prácticamente un mes se va a definir todo. Así que, bueno, obviamente nos gusta porque si estamos peleando ahí es porque estamos haciendo las cosas bien y bueno, hay que meterle pata porque no hay otro. Contame un poco de los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos que siguen? ¿Tienen que insoparse cada muchos días? ¿Cómo es con el tema de viaje? Porque ahí en el campeonato local, por ejemplo, cuando se mueven de Guayaquil a Quito o van a otras ciudades, ¿viajan en avión también o son viajes en ómnibus? Sí, mirá, nosotros por el torneo local, los días previos al partido siempre nos hacemos las pruebas rápidas que son obligatorias por la liga, digamos, y viajamos generalmente en avión el día del partido a la mañana y ahí sí íbamos a un hotel a concentrar para jugar en la tarde. Y después en cuanto a los partidos de Sudamericana, sí, nos exigen hisopados también, 48 horas antes de viajar y ahora con esto, como te comentaba, Argentina tuvimos que llegar a Argentina y hacernos nuevamente hisopados y al llegar ahora pruebas rápidas también. Así que estamos continuamente teniendo esos controles que obviamente están buenos para mantener controlado y bueno, saber si hay algún contagiado y tomar las medidas, pero los protocolos que se toman son bastante estrictos y bueno, eso está bueno también porque te da otra tranquilidad para jugar y viajar. Facu, ¿son hisopados nasales todos o son otro tipo de test? Sí, sí, son los hisopados nasales y bueno, la prueba rápida, que bueno, que te pinchan el dedo y en 5 o 10 minutos tenés el resultado, que esas son las que generalmente nos hacemos por el torneo local, por Sudamericana te exigen los hisopados nasales. Así que cuando ves venir a la enfermera con el coso ya estás más que acostumbrado, ¿no? Sí, ya. Estamos arriba de los 50 hisopados, pero es fácil. Ah, qué impresionante. Sí, sí, salado, salado, porque bueno, desde el año pasado y contándolos de ahora, nada, ya perdimos la cuenta, ya estamos acostumbrados. Facu, contame cómo es tu vida ahí. ¿Vos estás solo, estás con tu pareja? ¿Cómo es tu vida ahí? Mirá, justo el miércoles se fue Lucía, que bueno, es mi novia, vive acá conmigo. Viajó para Uruguay por, bueno, el tema de que yo iba a empezar con los viajes y prácticamente no iba a estar acá en casa. Y bueno, entonces iba a pasar mucho tiempo sola, tampoco se puede salir mucho acá. Entonces ahora se fue para Uruguay, pero sí, yo siempre estaba acá acompañándome. Justo era el cumpleaños de ayer, así que le pude regalar el gol de un regalo de cumpleaños. Qué bueno. Facu, ¿estás en una casa, un apartamento? ¿Estás lejos de donde entrenan? Vivo en un apartamento, la verdad que la parte donde estamos es muy linda, muy segura. Estoy a 10 minutos de donde entrenamos, así que es bastante cómodo. También está Sebastián Rodríguez, vive cruzando la calle, así que también eso es bueno para ahora que voy a estar solo para juntarnos y matar un poco el tiempo sabiendo que no se puede salir mucho. ¿Son los únicos dos uruguayos que están en el equipo o tenés alguno más? No, solo Seba y yo somos los uruguayos, después hay varios argentinos que obviamente también tenemos buena relación, pero Uruguayo solamente está Seba. Tema contractual, ¿cómo es Facu contigo ahí con el equipo de Melec? Mira, yo estoy a préstamo de juventud hasta diciembre. Melec tiene opción de la compra del pase, que bueno, en el caso de que quisiera que yo siguiera en el equipo, sí o sí está obligado a hacerla porque ya es el segundo préstamo y bueno, por ley de FIFA no se puede hacer más de dos préstamos. Entonces, si Melec no hiciera uso de la compra, me iría porque, como te comento, no puede ser otra vez préstamo, pero yo creo que manteniendo este nivel vamos a poder hacer esa opción de la compra y ya sería una estabilidad y un contrato largo para mí que sería muy importante. Claro, sin duda, sin duda. Es una tranquilidad también, Facu, porque has estado por varios equipos, en todos has andado relativamente bien, pero hoy estás en uno de los equipos más importantes de Ecuador. Imagino que tenés ganas de afianzarte, de quedarte, lo estás haciendo, lo estás demostrando y bueno, sos joven todavía y está bueno también para un jugador tener la tranquilidad de decir, bueno, tengo un contrato por tres o cuatro años y estoy tranquilo. Sí, claro. Yo he tenido a veces la mala fortuna de, bueno, justo el año pasado también hago un torneo espectacular siendo goleador del equipo y bueno, con el tema de la pandemia, la parte económica para hacer uso de opción del pase se complicó un poco. En México también había tenido un muy buen año y bueno, por diferentes motivos de política del club tampoco hicieron uso de la opción a pesar de que también había sido uno de los goleadores del equipo y bueno, creo que estoy en la edad justa como para lograr esa estabilidad, un contrato largo que te dé otra tranquilidad tanto a mí como a mi familia y obviamente me encuentro en el mejor momento de mi carrera. Así que lo que tenga que ser va a pasar, estoy tratando de no pensar mucho tampoco en eso porque los momentos buenos a veces se hacen esperar y uno no lo disfruta, piensa mucho en lo que va a venir, así que trato de enfocarme ahora, disfrutar este presente y bueno, si sigo así obviamente esa oportunidad se va a dar. La liga ecuatoriana, si bien no es de las que más consumimos los uruguayos, es una de las más importantes en cuanto a lo económico, principalmente desde el lado del Pacífico, en realidad ahí son todas fuertes, tanto la colombiana como la ecuatoriana, principalmente en los equipos más poderosos, más importantes de los países. Hoy estás en un equipo súper profesional ahí en Emelec, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que estos últimos años la liga de Ecuador ha crecido mucho, hay muchos uruguayos también que han llegado acá, tanto en Barcelona, en Liga de Quito, en muchos equipos porque es una liga muy atractiva, si bien en algunos aspectos por ahí le falta mejorar un poco, creo que con el paso de los años se van a ir profesionalizando un poco más porque obviamente no es de un día para el otro ese cambio, pero sí, en Emelec la verdad que tenemos todo, no nos falta nada, así que he encontrado mi lugar acá y hoy por hoy me encuentro muy bien, así que estoy muy tranquilo por suerte. Así que hoy no entrenaron, hoy tuvieron libre. Sí, hoy tuvimos libre y bueno, tenemos que ver a ver mañana y domingo cómo vamos a hacer para entrenar, porque como te digo, las restricciones sábado y domingo no se puede salir, pero claro, nosotros jugamos el miércoles, entonces no vamos a estar tres días sin entrenar. Eso es en todo el país, o solamente en Guayaquil. Sí, no, en varias provincias, no sé si todas, pero la gran mayoría de las provincias están con esta nueva disposición de que sábado y domingo está prohibido la circulación, entonces claro, tenemos que ver cómo vamos a hacer, porque ahora jugamos por Copa el miércoles de local contra Bragantino de Brasil y bueno, sábado y domingo tenemos que entrenar, si no, vamos a llegar con tres días de no entrenamiento, así que bueno, estamos expectantes a ver qué es lo que va a pasar y cómo van a solucionar todo este tema. Acá te quieren saludar, Facu, y hacer un reclamo también. Bueno, Saner también me dice que es el periodista que más cubre tu trayectoria y quiere que le mande camiseta, yo no sé, a mí me da vergüenza pedírtelo, pero bueno, acá viene otra persona. Se viene la manga ahora. Sí, acá viene otra persona que te quiere saludar, escuchá a ver. Buenas tardes. Hola, ¿quién habla por ahí? No escucho bien la voz. No, no, capaz que no recuerda mucho la voz, pero... ¿Manga no? ¿Cómo que no, Fabricio? ¿Cómo que no? ¿Manga no? No, no. ¿Algún amigo suyo le pudo haber magueado algo alguna vez? Nosotros queremos nuestros derechos de formación. Y más ahora. Exacto, mucho más ahora que está comenzando a andar la maquinita. Estaban esperando el momento. Exacto. Estaban esperando el momento. Y, Facu, tampoco somos de andar poniéndote piedras en el camino, hermano. Queríamos que siguieras por eso, y cuando el momento llegara que comenzáramos a visualizar el despegue, decíamos, llévanos, hermano. Qué gusto que te estés yendo como... Estamos todos felices acá, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, Fabri. La verdad que siempre, obviamente, estamos en contacto, lo todo presente. Estamos todos felices, de verdad. Y bueno, estoy esperando a tu hijo menor, que no sé, ahora se hace el trabajador y que no tiene tiempo para venir a visitarme. Mi hijo menor habla más de vos que del padre y del hermano juntos. Está más pendiente de vos. Cuando se comunica con nosotros, ¿sabés qué dice? En vez de ponerme, papá, ¿cómo estás? Me dice, juega Facu, papá. Y al rato me dice, gol de Facu, papá. Es todo lo que me manda. Sí, ahí está siempre al pie del cañón. Siempre al pie del cañón. Te queremos mucho, arriba. Muchas gracias, Fabri. Yo también, lo aprecio mucho. Gracias por el aguante de siempre. Bueno, Facu, realmente, como dijo Fabri, estamos muy contentos, los que te conocemos de chiquito, de esa generación muy buena de jugadores nacidos en el año 93, que bueno, por cosas que tiene el fútbol, algunos llegaron, como es el caso tuyo, como es el caso de Jona, por supuesto. Y bueno, y otros han quedado por el camino teniendo una proyección igual a la de ustedes o en algunos casos aún mayor, ¿no? Porque había muy buenos jugadores en esa generación 93. Me imagino que tenés muy lindos recuerdos. Sí, sí, obviamente es un camino muy largo que hay que recorrer y muchas veces quedan muchos compañeros por el camino. Siempre que hablo con papá y cuando estoy ahí en Florida hacemos memoria para atrás de todos esos compañeros que, como vos decís, por ahí tenían más proyección que uno. Y bueno, el fútbol lo fue dejando un poco de lado. Con Jona siempre tengo contacto. Bueno, cuando lo enfrentaba en México siempre estábamos en contacto y ahora dos por tres intercambiamos mensajes. También es una alegría porque siempre estuvimos juntos de chico. Lo pudimos ayudar a que él saliera adelante y hoy verlo ahí también te pone feliz. Y bueno, como te digo, mirando para atrás a uno lo pone más contento el camino que ha recorrido porque es algo muy difícil. Y bueno, estar hoy acá es una satisfacción tanto para mí como para mi familia que siempre estuvo y está atrás mío en todo momento. Bueno, vamos arriba, Facu. Queríamos tener esta charla contigo hace días. Bueno, nos alegra muchísimo. Ojalá se sigan dando las cosas como se vienen dando. Y bueno, que Melec siga por ese buen camino. Y bueno, cuando te tengamos por acá, por Florida, seguramente nos puedas venir a visitar. Bueno, muchas gracias, Seba, por la charla. La verdad que es muy lindo. Estoy a las órdenes como siempre. Déjame mandarle un saludo a mi familia ahí que siempre está prendida la radio cada vez que hablo para ir para Florida. Y bueno, a Lucía también que estaba escuchando el programa. Saludo para todos ahí. Muy bien, Facu. Un abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande. Que pasen muy bien. Chau, chau. Bien, la palabra de Facundo Barceló.